Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? ¡Qué desastre! Estuche de lápices, caja de crayones, libro para iluminar. ¡Espera! ¿Dónde está el mío? Debe estar en alguna parte. Entonces, ven, vamos a encontrarlo. Oh, no está aquí. Hermanas, ¿quién las quiere? Preferiría compartir el lugar con un cerdo. ¡Esta habitación es un desorden! ¿Desorden? Sí, me gusta el desorden. Oye, ¿qué es eso? ¿Eso no es tu libro? Vamos a encontrarlo. ¡Yo, yo, juntos! ¡Esto es increíble! ¡Increíble! ¿Qué había visto tanto desorden desordenado? ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ay! ¡Lánzalo, lánzalo! ¿Podemos jugar? ¿Podemos jugar? ¿Podemos jugar? ¿Perdón? Sí, ¿podemos jugar? ¡Lánzalo! ¿Qué estás buscando? La llave del candado de mi bici. Hay un paso en bicicleta el día de hoy. Y no puedo ir porque mi bicicleta está con candado. ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Por favor! ¿Podemos jugar? ¡Por favor! ¡Sí! Lo siento, pero sé que pronto lo encontrarás. ¿Cuándo fue la última vez que arreglaron aquí? Nunca se ha organizado. Esta es la casa del desorden. Será más fácil encontrar esta llave si todos la buscamos juntos. ¡Esta es una buena idea! ¡Será divertido! ¡Pis! 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 ¡Atrapa esto si puedes! ¡Oye! ¡No tan rápido! ¡Ajá! ¡Y sucede! ¡Lo encontré! ¡Hurra! ¡Ay! ¡No! Esta es la llave del armario. ¡Ah! Bueno, la llave del candado puede estar en el armario. ¡Buena idea! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Ah! ¿Puedes ver la llave? En realidad, no puedo ver nada en este momento. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está allá arriba! ¡Es lo que brilla en la cima! ¡La tengo! ¡Por fin! ¡Es una locura! ¡Solo estás haciendo más desorden! ¡Una moneda! ¡Quizá es una moneda de la suerte! ¿Suerte? ¡Yo no lo creo! ¡Nunca encontraré la llave! ¡Nunca volveré a ir de paseo en bicicleta con mis amigos! ¡No te rindas! ¡Seguiremos buscando! ¡Rabu nos ayudará! ¡Rabu! Quizá él se perdió en todo este desorden. ¡Miren esas huellas! ¡Nos llevarán a él! ¡Sí! ¡Eso es brillante! ¡Un giro a la derecha! ¡Después a la izquierda! ¡Y a la derecha! ¡Misión cumplida! ¡Auch! ¡Oye! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Yo siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues ¿por qué dos mejor que una son? ¡Sí encontramos a Ragu siguiendo sus huellas! ¡Podemos hacer lo mismo con la llave! ¡Tienes que recordar que estabas haciendo la última vez que viste la llave! Pues, la tenía cuando me estaba vistiendo Quizá está por tu cama ¡Yo estaba justo aquí! ¡Y luego! ¿Fui a desayunar? ¡Esto es demasiado para mí! ¿Y para mí? Está bien Yo lo haré ¡Queso! ¡Mi llave! ¡Una! ¡Gracias! Ahora podré ir al paseo con mis amigos Pero... Primero voy a limpiar un poco ¡Aquí está! ¡Oh! 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 Con un arillo especial será más difícil perderla ¡Y brillé en la oscuridad! ¡Guau! ¡Es el mejor arillo que he tenido! ¡Ah! Creo que esta habitación también necesita que la limpie. ¡Ah! Buena idea. Pero tanto correr hizo que me cansara un poco. Mmm... Tenía esto puesto cuando lo vi. ¡Ah! ¡Mi libro de dibujo! ¡Ah! 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 ¡Ah!